En la aldea del Rocío miles de personas realizan la peregrinación especial que todas las hermandades hacen durante el invierno. Hoy es uno de esos días grandes, ¿verdad, Claros Talet? Sí, después de la romería del Rocío dicen que este es el fin de semana más multitudinario. Según la policía local, más de 200.000 personas se han concentrado aquí en la aldea Almonteña. En parte, este éxito se debe a las buenas temperaturas inusuales en esta época del año y en parte también a que Triana, una de las hermandades más populares, se celebraba este fin de semana su peregrinación extraordinaria. Una visita de invierno cuyo acto central es la misa celebrada de por los hermanos ante el altar de la Virgen del Rocío. Y así, durante el invierno, desde septiembre hasta Semana Santa, las 117 hermandades. Hoy junto a Triana, Villanueva de la Viscal, Pilas y Gibraleón. Este es el fin de semana previo a la Candelaria, donde tradicionalmente se pasa a los niños por el manto de la Virgen. Supone volvernos a encontrar con la Virgen, nos guían la devoción a ella y es un día importante de convivencia entre los hermanos. Ellos lo han vivido desde chicos, ella desde que estaba en el vientre de su madre, o sea, yo no se lo he tenido que explicar a ella. Lo ha asumido y lo ha captado rápido. Hombre, yo vengo a pedir salud y trabajo, por lo menos para todo el mundo, pero vamos, en especial para los niños también. Y salud que yo la necesito.